En este momento tenemos que recordar que estas personas voluntariamente iniciaron este viaje y de alguna manera tomaron en muy buena medida sus previsiones presupuestarias. Sabemos que hay personas que han manifestado no contar con la totalidad de un miedo o una parte. Hemos mencionado a ellas que vamos a ir con el proceso poco a poco y hasta que no repasemos la lista no vamos a poder saber exactamente cuántas personas están inmediatamente.